Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Esmeralda otra vez con ustedes. Muchas gracias por tomarse el tiempo en ver estos pequeños videos. Hoy vamos a retomar el tema de lo que viene siendo planeación, las personas que me conocen y las que no me conocen. Mi nombre es Esmeralda Espinosa, trabajo en las áreas de planeación financiera para familias y para negocios. Y estos videos, la meta final de este video es poder compartir con ustedes información para que puedan tomar mejores decisiones y todo es en base de educarnos y ayudarnos a salir adelante. Las semanas pasadas les enseñé esta pequeña foto donde les hablé de las cuatro fases que tenemos para todo individuo, para toda persona, que es la fase de la acumulación, que es cuando estamos empezando a trabajar, cuando nos casamos, que empezamos a acumular bienes. La fase de la protección, porque es muy importante en este país tener seguros y los diferentes tipos de seguros que hay para protegernos. Una vez de que llegamos al retiro, entramos a la fase que viene siendo de distribución. Primero vamos para arriba, que es acumular. Cuando nos retiramos, empezamos yendo para abajo, que es la fase de distribución. Y de ahí, cuando nos vamos a mejor vida, viene el patrimonio. O sea, cómo podemos proteger estas cuatro áreas y cómo podemos hacerlo mejor para poder tener una vida mejor para nosotros y para nuestros hijos. Hoy, bien rapidito, les quiero decir que en la fase de la acumulación voy a hacer mucho énfasis esta semana y estas semanas que vienen en lo que vienen siendo las casas. Yo no soy real estate, no hago préstamos, lo único que les estoy dando es información general. No voy a estar recomendando a ningún banco, no voy a estar recomendando a ningún agente de real estate, yo no lo hago. Lo único que quiero es poder compartir con ustedes la información que hay para todas las personas que quieran comprar casa. Hay muchos programas, hay mucha ayuda para nuestra comunidad hispana en la fase de comprar casa. Las personas que tal vez perdieron una casa anteriormente, que tienen, perdón por el ruido de la ambulancia, que tuvieron tal vez el crédito no muy bien, lo que quiero hacer es de que en las siguientes semanas, en los siguientes videos, los siguientes días, voy a estar compartiendo con ustedes diferente terminología porque quiero que se familiaricen con las opciones que hay porque muchas de las veces nos dan seminarios, hay clases gratuitas, hay certificados, hay muchas cosas que hay, pero como no entendemos la terminología y no sabemos lo que significa, muchas de las veces no tomamos ventajas. Quiero aprovechar más que nada esta plataforma para poder compartir con ustedes diferente terminología en la área de bienes y raíces, en la área de las casas, porque una de las cosas que yo hablo con mis clientes es el acumular y el acumular es casas, negocios, todo lo que ustedes quieran hacer, pero más importante, aquellas personas que tienen el sueño de convertirse y de no seguir rentando y de tener una yardita para su familia, quiero que sepan que si se puede, todo se tiene que hacer con planeación y hay muchos recursos, hay mucha ayuda para nosotros, desafortunadamente nuestra comunidad hispana somos los que menos tomamos ventaja de esas ayudas y de los programas, entonces voy a estar hablándoles de diferentes programas que hay para ayudarlos para comprar su primera casa. Por favor, si tienen preguntas en específico o necesitan ayuda individual, como les repito, yo no soy agente de real estate, yo no hago préstamos, pero con mucho gusto los puedo recomendar con compañías non-profits, que son sin fines de lucro, ¿qué significa non-profit? Es de que esta compañía no está tratando de venderles nada, esta compañía va a tratar de hacer lo mejor que puedan para ayudarlos a llegar a la meta, ¿ok? O cualquier pregunta que tengan, déjenme saber, mándenme sus comentarios o los temas que quieren que comentemos, pero como les repito, vamos a estar hablando mucho acerca de la compra de casas para aquellas personas que quieren comprar por primera vez o que tal vez ya compraron y pero tuvieron que vender por X situación y que quieren volver a comprar y ser dueños de casa. Cuídense, que tengan buen día, bye!